¡Suscríbete al canal! Hoy el día Hoy el día Hoy el día Hoy el día Bueno, vamos a ver cómo está la luna Hace una mañana, campeón, como dice el refrán, hace una mañana perfecta Si no viene ninguno y la jode, hace una mañana estupenda. Un amor que se ha marchado, pero con el tiempo todo se ha ahorrado. ¿Qué pasa, Perla? La Perla no está llamando. ¡Ori! 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 ¿Qué es eso? Bueno mi gente, pues lo dicho Que paséis un feliz viernes, que todo salga de lujo Nosotros salimos ya Y vamos a ver lo que nos encontramos por ahí Camperos, siempre, siempre Para arriba Caramba Caramba